bueno os voy a enseñar un poquito otro paso vale un truquito que yo tengo a la hora de unir estos bloques de long cabin creo que os va a ayudar ya tengo la mía casi ya bueno casi no que ya la tengo os la enseño vale pero ahora os voy a enseñar todavía un truquito y es que no me he podido aguantar y bueno y ya tenía muchos hechos y cuidado que ahora estoy montando otra pero esta ya la tenía casi hecha así que esta la voy a dejar os voy a enseñar cómo yo he unido esos bloques ya verás cómo va a gustar la idea bueno os voy a explicar entonces el truquito que yo he utilizado para unir los bloques vale esta ya la enseñaré luego mirad cuando tenemos los bloques espero que se vea bien cuando tenemos los bloques para poderlos para poderlos unir entre sí vemos que los bloques tenemos en el long cabin varias costuras cada esquina tiene alguna costura que tengamos que hacer coincidir vale con otra pero yo voy a decir un poquito como yo lo he hecho veis esta tira esa sería la última que ponemos en el bloque pues esta va a ser como nuestro hacen la manga y este hacen la manga va a ir con otra esquina que es la que yo llamo la mandona que es esta esta pieza que es la que tendría dos costuras que si bueno que si nos coinciden con otra igual pues las tendríamos que hacer coincidir veis bueno para que no tener esta dificultad en nuestra tira a la vamos a coger siempre esta que es la que más nos manda con la que no necesita que la mande nadie así que estas dos se van a llevar estupendamente vamos a utilizarlo de esta manera así vamos a ir eliminando todas todas las de alguna manera todas estas esquinas todas estas líneas laterales que más nos van a mandar esta pues buscaremos otra vez la que menos nos mande que sería esta que parece haríamos así nuestra fila y ahí y de ahí nuestro cuir para todas vale si necesitamos por ejemplo seis filas por ocho pues vamos a hacerlo de esta manera siempre haciendo siempre teniendo el as en la manga de esta tira que es la que menos nos manda otra cosita que también nos puede pasar es que algunos bloques los podamos cuadrar tranquilamente a esos 22 por 22 centímetros pero haya otros que por alguna razón por el margen de costura que hayamos utilizado o porque haya tela que sean más de algodón y otras por ejemplo esta que no lo es tanto pues nos de unos 21 centímetros que a mí me ha pasado en algunos bueno no nos agobiemos esta técnica está hecha para que no nos agobiemos y nosotros por ejemplo vamos a ir haciendo esos 21 centímetros que nos hayan podido quedar en algunos bloques los vamos a ir apartando podemos apartar y los podemos dejar para lo último y ir haciendo coincidir perfectamente todos los que tengamos que más bien hayan cogido nuestros 22 centímetros cuando tengamos que unir esta tira de estos 21 centímetros nos puede pasar que arrastrando este pequeño fallo de 21 21 cuando lleguemos al final nos falten unos centímetros bueno no nos agobiemos como lo podemos solucionar pues sencillamente colocando en este último una tira del mismo color no se puede ser podríamos coger otra que sea de otro color no se va a notar a la hora de luego unir una fila de arriba con otra de abajo no se va a notar para nada bueno son truquitos vale porque se trata de que esta colcha salga de esta caja que tenemos de pues de nuestra chatarra de nuestros trocitos de tela así que vamos a intentar que sea una labor que sea pues lo más divertida posible dentro de todo esto va a ser una labor muy 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 bonita os enseñaré la mía en breve pero yo ya la tengo otra cosita que os quería contar es que tengo otro proyecto preparado un proyecto que he llamado el fortuna quilt espero que os guste es un proyecto muy bonito con un diseño espectacular y esto lo he querido hacer con una base y solamente con tres colores de tela bueno utilizando la base serían cuatro colores de tela pero estaros pendiente porque os va a gustar os haré un vídeo y os lo enseñaré os lo presentaré y y Gracias por ver el video